Después de los continuos contactos que desde la Delegación Municipal de Medio Ambiente de Chiclana se han mantenido durante el último año con los vecinos y vecinas de distintas barriadas de la ciudad, en los próximos días se dará el pistoletazo de salida a la primera de las intervenciones que tienen como objetivo atender a las demandas y necesidades de los residentes en diferentes zonas de la ciudad, en este caso con la creación de un parque canino de 500 metros cuadrados en el actual Parque del Doctoral. El nuevo parque contará con juegos caninos similares a los de las instalaciones que se inauguraron el pasado verano en el Parque Federica Monseni, junto al Parque del Séptimo Centenario, que se ha convertido, tal y como señala el delegado, en un auténtico éxito y en todo un referente en la ciudad, a tenor del uso que se le está dando por parte de los poseedores de animales de compañía. Roberto Balmero ha explicado que la creación de este espacio para el esparcimiento de mascotas no va a ser la única actuación que se va a desarrollar en la zona. Según sus palabras, en el afán de la Delegación de Medio Ambiente de generar más y mejores espacios de ocio al aire libre, también se van a iniciar trabajos para habilitar la parcela colindante con el Parque del Doctoral, que será condicionada y delimitada para uso y disfrute de los vecinos. De hecho, los propietarios residentes ya hacen uso de esta parcela, de modo que desde la delegación se actuará para dotarla de unas mejores condiciones instalando mesas de picnic, bancos y papeleras, llevando a cabo nuevas plantaciones de árboles y realizando mejoras en los juegos infantiles cercanos. Durante el encuentro, quedó de manifiesto, una vez más, la necesidad de poner en marcha una campaña de concienciación para el buen uso de este tipo de instalaciones y prevenir el vandalismo y el robo de mobiliario en las zonas verdes de la ciudad. En total, esta apuesta de mejora del Parque del Doctoral y su entorno tendrá una inversión superior a los 40.000 euros y tal y como anunció el delegado a los residentes, las obras comenzarán en apenas dos semanas.